¿Tú sabes por qué ellos no han caído presos? Alguien dio mencionado en el circo Porque la gente no le da continuidad a las demandas Y la gente suelta ¿Ustedes saben lo que dijo Ali David de mí? Que yo dije en un video que yo iba a demandar a Amelia Él dijo que yo lo dije ¿Sabe por qué? Él no cae preso no es porque no miente Es porque no le dan continuidad a las mentiras que él dice Ahora bien, ¿por qué nosotros no hemos caído presos? Luigny, voy contigo No es porque la gente no nos dé continuidad Si no nos dan continuidad, los procesos se cayeran Yo te pido que te investigues mejor Y pidas en el Palacio de Justicia Porque es de oficio público Las sentencias de los jueces Donde validan que no hemos sido culpables Bajo ninguna circunstancia, en ningún juicio Los juicios se han llevado hasta el final del proceso Y los jueces determinan que nosotros Como mostramos la verdad Como nos han llevado a la corte Cinco veces, las cinco veces Los jueces han dicho no culpables Entonces, no cometas el error Luigny de decir que fue por falta de continuidad Porque todos los procesos se han agotado hasta el final Y nos han dado la razón Usted que me está viendo Por favor No se suscriba No le de like Ni comente Eso lo dice Enrique Espérate que está aquí Por favor Dele like Comente Suscríbase Cualquier frustración Si su mujer le pegó cuerno Coméntelo Aquí abajo Aquí abajo Si se tuvo que acotar con un tigre por el cuarto Aquí abajo Lo puede comentar Si usted se ha acotado con alguna comunicadora Póngalo ahí ¿Con quién y cuánto le cobró? Si intentó vender una mujer Si intentó vender una mujer como Mamola Y fracasó Comente también ahí abajo Si se dio casi a todas las mujeres del medio Como Enrique Comente ahí abajo también Así que Con esto iniciamos viejo Diablo Yo le voy a pedir Que por favor Se comporten como comunicadores Porque vamos a hablar De otros comunicadores Ah no Pues entonces tú llámate A Río de Charly A Jordi Castillo A mí no Yo me comporto como Es que yo me comporto como Tengo que comportarme Cuando tú escuches Los nombres Que esta boca va a pronunciar Usted va a tener que repetar Porque yo voy a hablar de gente Jochi Santos Mi hermano No, no, no Jochi Santos Mi hermano Oye Figuras con pesos En los medios Ajá Por favor Escuchen bien Para que sepan Lo que ustedes van a decir después Richard Hernández Ah ¿Quién es? Profesional Cuidado Edward Familia Ey Duro mi hermano Y Richard duro Main Fogón Kenny Valdés Ay Ah pero usted está yendo A Super Q 100.9 Josema 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 Gran profesor de actuación Y Luis Nicol Borán Bueno Este equipo Entre toditos ellos Hacen Dique un programa Llamado El show de Luis Nicol Borán Que por favor No pero espérate 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 Ahí tú mencionaste Déjame decirle algo a Luis Nicol Papi Luis Nicol Toma mi ejemplo Te lo he dicho muchas veces Papi No se puede pagar tantas nóminas Así por tú Por un ego Por tú Querer mantener una plataforma Que no funciona Me entiendes mi amor Yo soy tú Me entiendes De esa vaina De que que va a pensar El todopoderoso Santiago Matías Si yo quito Olvídate de esa vaina Piensa en los bolsillos tuyos Ese programa Yo me meto a Social Blade Ahora me invito Y usted no está produciendo Más de 500 dólares Con ese programa Del show de Luis Nicol Pero están lavando Están lavando camisas Para ir diariamente O sea trabajar Más al loco Ese programa Ese programa Del show de Luis Nicol Papi Yo sé de número De YouTube Te no está viviendo A menos Que ahí todito ellos Cobren de a 10 mil pesos Y de a 5 mil pesos Por participar Ahora no me venga Porque Santiago También paga malísimo 30 y 35 No venga a hablar Con disparate De Luis Nicol Pero vamos Vamos a lo que vinimos Yo estoy callado Esperando Porque vamos a repetir Lo mismo Lo del show de Luis Nicol Lo sabemos Y la nómina de Santiago También la conocemos Sí, sí, sí Habló Enrique Habló Enrique A nuestro querido Enrique Se lo comieron Por Hablador Tildan a Enrique Crepo Y a Lidavide Hablador Mira como se ríe Porque él lo sabe Vamos Vamos por los Ossema Ossema dijo algo Y después vamos con Luis Nicol Porán Escuchen a Ossema El circo No tienen credibilidad Para mí los dueños del circo No tienen credibilidad Nunca la han tenido Es decir Para mí ellos siguen haciendo Lo que han hecho Toda su vida Es decir Desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Alidavide no está perdiendo la altura Él ha estado ahí todo el tiempo Ay Dios Que Enrique sea el que más El que más inventaba Aina Ah, ok Que Enrique sea el que más inventaba Cuando estaba ahí Sí, pero Alidavide Se sumaba a los inventos Nunca lo paraba Él está culpando A los pobres Alidavide Llevándose de Enrique ¿Puedo pasar a explicar? Sí Espérate Ey, espérate Para que me le dé Un dos por uno Yo quiero que tú me le digas algo a Luis Y que también te comió Espérate Espérate Sí, son dos viejos Me gusta Me gusta hacer la carnada Ok Sí Alidavide se miente Y se inventa información Alidavide miente mucho ¿Tú sabes por qué ellos no han caído presos? Alguien dio Me suena en el circo Porque la gente no le da continuidad A las demandas Y la gente suelta No porque ellos no mientan ¿Ustedes saben lo que dijo Alidavide a mí? Que yo dije en un video Que yo iba a demandar a Amelia Yo le dije a Amelia Que me comentó Búscamelo el video ¿Dónde está el video? El video nunca va a aparecer Él dijo que yo lo dije Sí, pero la pregunta es Él lo dijo en un contenido de él Y en el dueño del circo En esto no es radio Y en el dueño del circo Entonces ¿Y por qué tú le ibas a demandar? ¿De qué? Digo, pues si ella me incumple el contrato Eso era para el tema Cuando estaban diciendo Que ella se iba O volvía Es lo que te digo No es Y yo nunca hablé de demanda Ni le referí el tema Ni lo harías ¿Sabes por qué? Él no cae preso No es porque no miente Es porque no le dan continuidad A las mentiras que él dice Ahí está Ali David Y Enrique Que lo tenemos ahí Están sueltos Porque los querellantes No le dan continuidad Bueno, se lo dice Luis Ok, ok Yo voy a pasar Voy a pasar a decir Voy a pasar a explicar dos cosas Y estos dos cortes Yo Estos dos cortes Yo los voy a necesitar Ok, dale Callado Voy con Josema Josema Nos tiene tema A nosotros Primero Con Ali David Porque en una oportunidad De forma chistosa ¿Verdad? Hablamos Hace muchísimos años Estoy hablando Más de 10 años atrás Hablamos de Hablamos de que Alguien Como que metió la pata En el programa Y le dijimos Como que Su cere mongólico Y el hijo de Josema Que murió Padecía de síndrome de Down ¿Verdad? Ya por ahí Él nos odió Segundo Cuando Medio Telemicro Adquiere la transmisión De la pelota Y nos mueven De horario A Pastrano A Cero Estrés A los dueños del circo Gómez Díaz Saca del aire Agenda más VIP Donde él trabajaba Y nos da el horario A nosotros Y él se queda Sin trabajo Y a Violeta Y a Violeta Ramírez La pasan Para extremo Ahí Doble vez Nos tiene odio Sí Él cuando Él cuando me ve Constantemente en la calle Josema Me trata con mucha distinción Y yo a él Yo no Yo no llevo nada Personal En contra de nadie Porque tengo un trabajo Muy banal Pero yo entiendo Que él yendo Al programa de Luigni ¿Verdad? Está De resentido Diciendo Realmente las cosas Que Que hacen los dueños del circo Uno Fue algo Algo sin querer Y lamentamos Lo de tu hijo Dos No tenemos culpa Que la administración Haya sacado agenda Más VIP Y nos haya puesto A nosotros En ese horario Para no Estar variando De noche ¿Verdad? Eso por ahí Con Josema Yo no tengo Ningún tipo de problema Te estoy diciendo Históricamente Lo que pasó En línea de tiempo Dos Cuando paso Con Luigni Corporan Luigni me hizo Luigni me hizo A mí Un podcast Él no me llevó A la cabina Lo puedes buscar En su canal Él no me llevó A la cabina Él me hizo Un podcast Aparte A mí De una hora Fuera de cabina Se llama ese Fuera de cabina Y él me dijo Yo quiero un podcast Donde yo quiero Que la gente Te conozca Te tengo mucho aprecio Te tengo mucho cariño Y de hecho Él y yo Hemos compartido Fuera de la cabina No tengo nada En contra Tampoco De Luigni Corporan Ahora bien ¿Por qué nosotros No hemos caído preso? Luigni Voy contigo Explícame No es porque La gente No nos dé continuidad Si no nos dan continuidad Los procesos Se cayeran Yo te pido Que te investigues Mejor Y pidas ¿Verdad? En el Palacio de Justicia Porque es de oficio público Las sentencias De los jueces Donde validan ¿Verdad? Que no hemos sido culpables Bajo ninguna circunstancia En ningún juicio Es decir Los juicios Se han llevado Hasta el final Del proceso Y los jueces Determinan Que nosotros Como mostramos La verdad Porque yo no Alida y yo No mostramos la prueba Frente de una cámara La mostramos Y nos llevan a un juzgado Como nos han llevado A la Corte Cinco veces Las cinco veces Los jueces han dicho Incluyendo la Corte Suprema De Justicia No culpables Entonces No cometas el error Luigni De decir que fue Por falta de continuidad Porque todos los procesos Se han agotado Hasta el final Y nos han dado La razón Te pido Por favor Como hombre Trabajador Cristiano Que eres ¿Verdad? Que manejes La verdad Si tienes alguna duda Con respecto a esto Tú puedes pedirle Información No caigas en la mediocridad No caigas en la competencia Absurda Y entonces Ahora en este caso Yo te digo a ti Que tú eres el mentiroso Punto Ah Enrique Se ha podido saber Que a ustedes Lo acusaban antes Según rumores Y cosas Y especulaciones De que usted tenía Un padrino fuerte De por qué usted No perdía una demanda Eso se decía aquí Bueno pero Para poder tener padrinos En la justicia Habríamos que tener Mucho padrino Porque los jueces Nunca son los mismos Ah ok Sí Aclarado ese punto Ustedes no creen Una pregunta Tanto a Mamola Como a Masa Ustedes no creen Que es una falta De respeto De Whitney Hablarle así Tanto de Ali David Enrique No porque tenemos Aquí a Enrique Pero ahora Perdón Perdón ¿Por qué Él tiene a Verónica Ahí? Aclara ese punto ¿Dónde Él vio trabajando Verónica? ¿Por qué Él tuvo a la pitoniza Ahí? Me pregunto Luigny Vamos a la coherencia ¿Por qué La pitoniza Te renunció? ¿Por qué Verónica Casi Porque Verónica Casi zarpa De ahí ahora? Luigny ¿Por qué? Si han sido Cirqueros Supuestamente Escúseme Supuestamente Por el tema De tiempo De tiempo Que el tiempo Es muy temporal No, no Miren Ahora Luigny Luigny Es un gran Luigny Es un gran Profesional Y Ahí Se le fue la guagua Como se nos puede A cualquiera Sí Luigny Se autojodió Él mismo Porque él Como gran Comunicador Él es el comunicador O sea Un comunicador Ya fuera de relajo No puede afirmar Esas cosas Y se nota Como si Luigny Está tirando patada De ahogado Como se dicen Los barrios O sea Como que En ese momento Luigny Parece que tenía Problemas De dinero Tenía problemas De estrés Tenía una responsabilidad Fuerte Porque ese No es Luigny Déjeme decir Josema Josema Creo que está bien Porque Josema Igual que yo Vamos a decirlo Quiere destacarse Quiere hacer cosas Decir cosas Ya veo Ya Enrique Definió Por qué Josema Habló así Porque tiene Dos cosas En su cabeza De que cree Que fue por Enrique Y bueno Y los culpas de eso Pero Luigny Tiene que mantener La compostura La compostura comunicacional O sea Que ese no es Luigny Yo lo voy a dejar pasar Así como lo está Haciendo Enrique Diciendo Ese no es Enrique Ese no es Luigny Señores Yo lo voy a enderezar Miren ¿Saben por qué Enrique Crespo En los últimos días Está haciendo noticias Y cuando no es Enrique Atacan por donde Le duele a Enrique Que por donde Le duele a Enrique Por Ali David ¿Sí? Por atrás Sí, por ahí Por ahí le duele a Enrique Porque es por donde Enrique goza Entonces Déjenme decirle a ustedes Hacerle claro Enrique no sale De un chisme No sale del otro Cuando no lo meten A él Lo meten A Ali David Porque Enrique Crespo Después que hizo Que hizo presencia Actos de presencia Aquí en el contenido Adonitivichow En la UCA En la UCA No, estoy hablando Adonitivichow Ah, ok De esta vaina, coño Cuando hace actos de presencia En este contenido Usted ya A partir de ahí Enrique Crespo Ha sido noticia Cuando no él Lo atacan con Ali Porque sabe que Si atacan a Ali Enrique va a responder ¿Sí o no Enrique? Esa es la verdad Sí, es correcto Es correcto Y miren algo Es verdad Desde que yo estoy Con ustedes Y porque aquí Si puedo ser Mucho más frontal Mucho más directo ¿Verdad? No, tú puedes ser tú Tú puedes ser tú Aquí me expreso Exacto Aquí me expreso Con nombre y apellido Puedo decir las cosas Como son realmente Ahora Yo a todos les digo Incluyendo a la plataforma De Luis Nicorporán Que cuando ustedes Estaban pensando En hacer algo Ya yo tenía años Haciendo Ejemplo Si he hecho para atrás Yo hice los dueños Del circo A bordo Un programa de radio Como lo están haciendo Ellos ahora Hace 14 años Y hace 10 años Hice otro circo Radio En la Roca FM Es decir Que todas estas cosas Que están diciendo ellos Y la forma en que Ellos comunican Ya para mí Es un disco Rayado Un disco Y con todo Rayado Ahora Luigny Yo sé que lo que te voy a decir Ahora te va a molestar Ay Jamás Mira Tus cinco minutos de fama Ay Los Los tuviste Cuando Univision radio Contrató a Brea Frank Como Brea Frank Está aquí Con su propia Plataforma Al igual que tú Igual que los demás Porque Luigny Es locutor ¿Verdad? El papá de la locución Moderna Es Brea Frank Para mí es Brea Entonces No El papá de la locución Moderna Es Brea Frank Al estilo Claro Y fue el que El que realmente Pegó a Mortal FM Locución urbana Luigny Luigny Sí Luigny se quedó Con esa frustración Jamás serás como Brea Jamás Entonces Si te molesta La opinión de Ali David Porque está con Santiago Y si te molesto Porque estoy con Adoni Y con Brea Ponte a leer la Biblia Sobre todo Apocalipsis Que es lo que pronto te viene Recuérdate que él es cristiano Ya él era cristiano Ya él es cristiano A mí no me gusta la hipocresía El que se metió en esta vaina Óigame De su maldita hipocresía Toda Todos Incluyendo Luigny Juan Pedro Yo quien sea El que se mete a las plataformas No puede ser cristiano El que se mete a las plataformas No puede Da de día Y hora de noche Mentira el diablo Y otra cosita Que también me encantaría Que me lo mandaran en corte Porque la quiero publicar Josema Es un profesor de actuación Y es actor No tengo culpa Papito Que tú solamente ¿Verdad? A ti solamente Te miren Por ponerte una peluca Pintarte tu boca Como la Bernie Y utilizar como un inhalador Que te da asma Con el personaje La diva No tengo culpa Que a través de un personaje Mediocre como el tuyo De farándula Haya tenido Una corta vida Porque primero El primer tanque de oxígeno Te lo dio Carmen Helena Manrique En el programa Focus Por Antena Latina Y después que Carmen Helena Se fue de De República Dominicana ¿Verdad? Tú pasas a Agenda VIP Con el mismo personaje Y cancelan el show O sea Tus realidades No las pagues con nosotros Ahora Si tú dices Que nos inventamos cosas Refútamelas Refútamelas Ahora mismo Me las refutas Bueno Ahí está Yo Yo Viejo José Manuel Es respetuoso Espérate viejo Eso que dijo Enrique Hace un momento Luis ni siempre Bueno Yo Las veces que He tenido la oportunidad De hablar con Luis Luis ni me dice lo mismo Cuando Brea se fue Brea fue El padre de la comunicación Moderna Pero que de yo Incluso Hay videos En YouTube Donde lo dice Que le preguntan De donde viene Esa Eso de De ustedes Ser tan enemigo Esa rivalidad Entre Supuestamente Brea Frank Y Luis ni corporan Luis ni dice Que Brea Está dolido Porque Viajó a la ciudad De Estados Unidos Regresó abatido Y ya Luis ni corporan Tenía el puesto Está en YouTube No lo estoy hablando yo Ni me lo estoy inventando Vayan a YouTube Y estén en YouTube Pero no fue así Es que no es así Pero digo yo Repitiendo Eso que Que decía Luis ni dijo Sí Entonces Escuchando ahora La versión de Enrique Tiene mucha lógica Ahora Miren algo En los ratings Que yo le mostré Mix Donde estaba él Está de número 2 En la actualidad Y Power Está de número 10 Wow Ahora Que emisor Está de número 1 Todavía Hoy día Mortal Mortal ¿Quién hizo Una década Inmortal? Brea Y estamos en la bacana Que estamos Estamos de número 3 Ahora Te das cuenta Que quedó un legado Con Brea Inmortal Ahora En Mix Está de número 2 Y él está de número 10 Luis ni papito Mira Si tu empresa No tiene para pagar Los 5 mil dólares Que cuesta mensual Que te den el rating Yo te puedo mandar Copia por Whatsapp Wow Yo a Luis ni Mira Luis ni No se puede ser Tampoco tan Obviar la verdad Cuando Brea se fue Luis ni tenía El carril De adentro Y además Lo llenó Hubo un momento Que Luis ni Hubo un momento De un año Seis meses Seis meses Que él llenó Ese Ese vacío Que Brea dejó Pero no te puedes Igualar con Brea No mi amor Oígame Oígame bien Oígame bien Deje su rastrería Usted es buen comunicador Muy bueno Le admiro Pero usted no puede Compararse con Brea Con ese negro No se compara Miren algo Luis ni es buen locutor Si Eso si Brea Brea es buen Locutor Verdad Brea sabe Muy bien Se conoce al dedillo La radio Es excelente Animador Y es excelente Conductor y presentador Hay categorías Que se respetan No hay que ser egoísta Y si Luis ni dice una cosa Él como locutor Yo le saco su Lo aplaudo Claro que si Donde Brea llega Pero que no se iguale con Brea Frank Donde Brea llega Donde Brea llega Luis ni Corporán De vale parking Hablando Hablando animador Animador Urbano Brea Frank Le lleva la milla A Luis ni Corporán Oigan bien Pero también Hay que reconocer Que Luis ni Corporán En la formalidad En la formalidad Como comunicador Como locutor De cabina De radio Luis ni Le lleva No le lleva la milla No Pero le lleva En ese sentido Eso es discutible Eso es discutible Yo no creo Yo no creo Te está hablando Una gente que sabe En la fonética Que Enrique sabe Lo que está hablando Bueno Yo no sé Pero usted si es baboso Mamona Puede ser lo que usted Está hablando Puede ser lo que usted Está hablando Óyeme Luis ni hasta Fonéticamente imita Brea No 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 Lo que pasa Que la tonalidad Que tiene La voz que tiene Son muy diferentes Pretenga atención Pretenga atención La forma Brea Frank Es más urbano Que Luis ni Corporán No 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 Sí Brea Frank pegó Pegó la animación urbana Aquí En Mortal Enrique Se identifica La música urbana Brea Frank Pero eso no tiene que ver Porque yo canto típico Y oigo a Andrea Bochelle En mi casa Y a Michael Bublé Eso no tiene que ver Lo que pasa Que él vivía de eso Mortal Es una emisora urbana Tú lo que canta El perro bebé Hago una vaina Para mí Para mí Luis ni Ustedes tienen también Que entender Yo voy a hablar Voy a salir en defensa De Luis ni Con una sola cosa Es justo Porque Óyeme a Doni Tú estás como Manolo Que tú no quieres Ensuciarte No, no Escucha Escucha Yo estaba en el principio Le dije que lo que con Luis ni Pero Luis ni Yo te entiendo Una nómina ahí De un grupo de muertos Sentado en una silla A mí me pasó Que tú no puedes hacer De YouTube Esos chelitos Que no aparecen Esos chelitos Lo veo como que válido Que agarre Y arranque Y barra el piso Tanto con Enrique Como Alí David Lo veo mal Porque no está respetando Una trayectoria Pero Tienen que entenderlo Tener 5 o 6 muertos Sentado en una silla Que no llegan No llegan Se lo puedo buscar Con prueba aquí Si hace 1000 o 2000 views En un video Es mucho Es difícil Entienda ¿Cuánto? Dame los nombres de los muertos Cuidado, cuidado Espérate Que eso no se queda ahí No Richard Hernández Que puso un huevo Escúchame Puso un huevo Es duro Richard Es duro Mi hermano Puso un huevo de Avetru Cuando habló Los otros Ustedes recuerdan Que el tema de Nelfa Y el tema Y el problema autista Y todo eso ¿Verdad? Mal, 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 mal Sí, sí, sí Ajá Puso un huevo Y ustedes lo saben Por eso ustedes escucharon Acerca de Richard Edu Edu el familia Diablo Pero Edu el familia Es otro muerto Es buen taponero Es duele bueno Fogón Escúchame Fogón Es dura Pero necesita salir de ahí Porque cuando tú estás rodeado De un grupo muerto Para brillar Y destacarte Te contamina Tú lo sabes mamón La verdad Fogón aquí cae bien Fogón Aquí tú caes bien Enrique Mira a ver Cuadra eso Fogón Aquí tú caes No, cae bien Fogón Estamos llenos aquí Bueno Lo que pasa es que Han mencionado a Fogón Y el que se va soy yo Porque entonces Enrique ni mamón Diablo Porque es maldita Kenny Valdés Hábleme de Kenny Valdés Kenny Valdés Que tiene la fórmula Respetada Respetada Tranquilo Escúchame No produce dos views No produce No importa Porque todo no puede ser Vamos hablando de YouTube Pero espérate Pero está bien Todo no puede ser view Kenny Valdés le agrega Su talento Su profesionalidad A esta partida De ñame que hay Ah bueno También ahí te la doy Kenny Valdés Kenny Valdés no tiene la necesidad De amanecer en una cabina A las 6 de la mañana Así es Teniendo su programa en la fórmula Pero ella está haciendo más view en la fórmula Pero venga acá mil veces Oye viejo Increíble En la fórmula Ella hace más view Que en el show de Luini Pero Luini Está pagando esa nomina Más que Luini Más que el show de Luini El show de Luini El show de Luini Que es donde ella está Ella hace más view que eso ¿Y quién hace más view? Wilson o O O Luini No Wilson Los dos están Bueno Espérate Porque es que Luini Tiene el show de Luini Tiene Luini Corporal en el solo Y también ahora Fogaraté Que obvio Si no estuviera Amelia ahí Esos números Esos números Esos números Esos para el suelo Ustedes lo saben Se le acabó la beca a Rebeca Escuchen ahí Yo voy a ver que va a ser Luini en noviembre Digo en enero En enero Que supuestamente Amelia se va Tú tienes a Jenny Blanco Tiene a Verónica Tiene ahí a la Piri Tiene a Matayuvia Tiene a la Moisés A el mismo Luini que se mete Ana Carolina Mi gente Y de lo único que se habla ahí De quién es Amelia Todos los días ¿De quién se habla? Enrique Dile a Luini Tuve ese proyecto que hizo Luini Para Enrique una vez De exteriores Jenny Blanco ahí es que va Porque Jenny Blanco allá adentro no hace nada Eso no prende en ninguna parte Jenny Blanco No El fuera de cabina A Jenny Blanco Entonces Luini Donde hace View Es ahí Luini está pagando Lo que es el show de Luini Y hasta el mismo Como comunicador De lo que hacen en Fogarate Entonces Entiendan a Luini Yo lo veo válido Sí que Luini Le entre a todo el mundazo Porque Diablo coño Tanto muerto en una plataforma Para no Ruini Cien mi View Entonces Que no se venda como Ariel Santana De pulcro y santo Porque Luini Se vendía como el más cristiano De la secreta Y se metía De cristiano De cristiano Y resulta que Es más chismoso Que tú y yo Juntos Pero Enrique Póngase de acuerdo Con los perfiles Pero Enrique Lucen Lucen bipolares A tu micrófono Por favor Enrique Pero tú puedes Hablar de una persona Sin acabar a otra Porque mira Porque mira Ah no Pues no es Enrique Ah pues no es Enrique Si es así Ya lo prometió Ariel Ahí que tiene que ver Ariel Porque Ariel nunca se había visto envuelto en escándalo Y ahora sí Ahora sí Luini nunca se había atrevido Y ahora sí Bienvenidos al circo Si ellos quieren circo Le damos circo Ay sí Me gustó Viejo Cierre ahí Ahora yo hablo Yo hablo con los dueños No con los payasos Ok Cierra viejo Cierra por favor viejito Señores Ahora viejo Ese más Escúchame viejo El Marco Jordan Que tú tienes en la camiseta Ese es el Marco Jordan Actual de ahora ¿Verdad? Porque está muy gordo Lo mandé a hacer Con mi atelier En charló En charló Lo cogí en charló La foto En toda parte De las Bustis me decían Mamola aquí te vendo El Marco Jordan original Lo veo flaco Por no ir a Chico Boutique Eso es por no ir a Chico Boutique Porque ahí son originales En Chico Boutique Está Michael Jordan Está el original Está flaco Y está atlético Y el de ahora Está cabezón y panzú Peñazoazo Peñazoazo Ese es Yo lo mandé a hacer exclusivo para mí ¿Cómo está en la actualidad? Cuidado, cuidado Es así Enrique Vete a presentar Aguazo Brazo Bank Que te voy a dar 10 mil pesos Gánate Porque la cosa está difícil Vete Si supiera dónde es Te darías cuenta De cuánto sería ¡Ay! ¡Yablo! Pero no No me quiero ser viejo así tampoco Así que Mi gente Gracias 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 Enrique Sigue lo tuyo Presenta Cricro Más a la Big Bang Mañana Mañana hablamos Del nuevo videoclip Que se estrena De Ozuna Con el rubio Rubio El acordeón Donde la protagonista Es la Mi República Actual Mariana Downing Y donde la cerveza La cerveza principal Es República Presidente Presidente En todas las tomas En todas las tomas Ya Ya No Ya por ahí Vayan sacando conclusiones Para mañana Voy a cerrar a Donnie Para que nos vamos Ozuna Señón Pea De Rubio El acordeón Ay papá Ya Ya Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado